Soy Luis Zepa, trabajo en la Delegación de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Leganés y me encargo fundamentalmente de la gestión de residuos municipales. Hoy hemos venido a contaros la gestión que hace el Ayuntamiento y a enseñaros una página web que hemos hecho, en la que hemos cargado toda la información relativa a la gestión de residuos del Ayuntamiento. Esta página web nos la ha premiado la Federación Española de Municipios y Provincias como una buena práctica ambiental en la lucha contra el cambio climático. Vosotros que estáis estudiando temas de medio ambiente sabréis que hay una relación directa entre el cambio climático y la gestión de residuos. Los residuos no son una fuente directa, es una fuente directa de emisiones de gases de efecto invernadero en los vertederos y también es una fuente de emisión de gases de efecto invernadero la fabricación de los productos. Si los reciclamos ahorramos emisiones, por eso es importante hacer una buena gestión de residuos, entre otras cosas. Bueno, en esta página web hemos hecho distintas entradas con las distintas cuestiones que hacemos en la delegación. Hemos hecho una entrada, por ejemplo, sobre las campañas, que aquí lo que hacemos es colgar todas las campañas que va sacando el ayuntamiento relativa a la gestión de residuos. No sé si habéis visto esta, por ejemplo, si la habéis visto en los mupis de la ciudad, en los paneles publicitarios que tenemos distribuidos por el municipio. Si sale, como veréis, si no sale, pues no lo veo. Ahí está. ¿Habéis visto esta campaña? Esta campaña la hemos hecho junto con Ecoembes, que Ecoembes es la empresa que se encarga de gestionar los residuos de envases ligeros, el contenedor amarillo. Esta empresa da fondos todos los años de comunicación a los ayuntamientos para que montemos este tipo de campañas. Aquí lo que le estamos diciendo a los vecinos es que si reciclan esta lata de aluminio vamos a conseguir alargar la vida del material. Es una oportunidad de preservar el medioambiente. También estamos colgando este tipo de charlas, estos vídeos, para que el vecino que quiera pues entre y desde su casa pueda ver la charla. La última que hemos colgado es una que vimos el otro día en el centro de minusválidos de físicos que hay aquí en Leganés. Y bueno, pues no sé si se verá. ¿El de YouTube se puede ver? ¿Aquí? Lo mismo, colgamos estos vídeos para que el vecino que quiera se pueda informar. Ahí estamos dando información sobre la gestión que hace el ayuntamiento. El otro día me grabó mi compañero ahí en el centro de minusválidos. En este centro lo que hemos hecho ha sido trabajar con ellos el canal hostelero. Tienen un catering, tienen una cocina y se generan residuos iguales que los residuos que puedan tener los vecinos en su casa. Aquí generan envases ligeros, materia orgánica, generan papel y cartón y algo de vidrio. Lo que hemos hecho con ellos ha sido poner unos contenedores en la calle justo al lado del centro para que tengan fácil acceso. Y luego dentro del centro hemos repartido unas papeleras y cubos para que recojan los envases ligeros. Les hemos puesto el contenedor, les hemos dado una llave para que lo utilicen. Aparte de las campañas, hemos puesto otra entrada que son enlaces de interés. Esto para vosotros que sois estudiantes está bastante bien. Aquí lo que hemos puesto han sido enlaces a otras webs interesantes de gestión de residuos. Organismos públicos, como pueda ser la Agencia Europea de Medio Ambiente, el área de residuos, la Comunidad de Madrid, residuos, la FEM, que es la Federación Española de Municipios y Provincias, que es el organismo público que nos ha dado el premio, la Mancomunidad del Sur de Residuos. Aquí en Leganés, todos los residuos de Leganés terminan en las instalaciones de la Mancomunidad del Sur. La Mancomunidad del Sur de Residuos es otro organismo público que es una asociación de municipios que nos hemos asociado para compartir los costes de gestionar los residuos de todo nuestro área. ¿Por qué es esto? La ley de bases del régimen local, en el artículo 25, incluye las competencias que tienen los ayuntamientos. Los ayuntamientos tenemos competencia en gestión de residuos, en la recogida y en los tratamientos. Los tratamientos de residuos son muy costosos y un ayuntamiento como este no tiene la capacidad de gestionar el sol o sus residuos. Tenemos que hacerlo asociados con otros municipios para que los costes se contengan. Las plantas que tenemos en la Mancomunidad del Sur son muy grandes y gestionar los residuos a través de ellas tiene menos precio que si se hace la gestión con plantas más pequeñas. ¿Esto lo entendéis? También hemos puesto enlaces a actores importantes en el sector de los residuos como son Ecoembes, Ecovidrio, Marepa que es la empresa que nos recoge el cartón, Aspapel que es la asociación de fabricantes de pasta de papel y cartón, Recuperalia que nos recoge aquí la ropa, Valoriza que nos hace servicios de limpieza y gestión de residuos y os va a ser igual. Otra entrada interesante para vosotros y para mí y para el que quiera es la legislación. Aquí en esta entrada lo que hemos puesto ha sido toda la normativa relativa a la gestión de residuos. Como podéis ver hay mucha normativa, una cosa tan común como son los residuos de los vecinos pues detrás de ella tiene una cantidad de normativa importante. Aquí lo que hemos puesto ha sido la legislación a todos los niveles administrativos. Empezamos con la ordenanza general de medio ambiente del Ayuntamiento de Leganés que las ordenanzas, los ayuntamientos lo que hacen es legislar cómo se tienen que gestionar los distintos servicios. Las obligaciones, los deberes y los derechos que tienen los vecinos. En esa ordenanza se recoge cuál es la gestión que tiene que hacer el Ayuntamiento, qué gestión, qué servicios damos y qué es lo que tienen que hacer los vecinos y los comercios en cuestión de residuos. Luego a otro nivel de administrativo está la Comunidad de Madrid que es la entidad regional y igualmente tiene capacidad, tiene competencia en legislar. Hay una ley de residuos de la Comunidad de Madrid que está obsoleta, la ley 5 del 2003 que yo espero que en esta legislatura la actualicen, la modifiquen y la adapten a la nueva ley de residuos que tenemos a nivel estatal. Luego a nivel estatal el Estado lo que hace son las leyes básicas, lo mínimo que tenemos que hacer todos los administrados. En este caso lo mínimo que tenemos que hacer los ayuntamientos. La ley que tenemos de residuos actual es la ley 22 del 2011 y esta es una ley importante porque es la que enmarca la gestión de residuos. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Esta ley modificó la ley del año 98 y introdujo unas cuantas modificaciones que son importantes. La primera de ellas nos marca unos objetivos. Hay un objetivo de reciclaje del 50% de la basura del residuo urbano antes del 2020. Eso es un objetivo que hay que cumplir. Y hay otro objetivo que es reducir la cantidad de residuos generada en un 10%, también para el 2020. Luego ha introducido definiciones y ha modificado algunas de las que ya había en la ley anterior y eso condiciona el modelo de gestión que tenemos que hacer a partir de ahora los ayuntamientos. Como nos piden que reciclemos el 50%, lo que hay que hacer son más recogidas selectivas. Esta ley define el compost. ¿Lo conocéis lo que es el compost? El compost es la enmienda orgánica que obtenemos de la fermentación aeróbica de la materia orgánica. Hasta el momento, en España, en todo el territorio, lo que hacíamos era sacábamos la materia orgánica de la fracción resto, de una mezcla de residuos, quitábamos la materia orgánica y esa materia orgánica es la que se compostaba. Pues esta ley ya no define compost ese tratamiento y lo llama material biostabilizado. Le da otra categoría y lo que hace eso es que no tenga una salida comercial. Entonces no podemos comercializar, no se puede sacar ese material como una enmienda orgánica, no es admisible. Y lo que define como compost es la enmienda orgánica que hemos obtenido de la fermentación de la materia orgánica, pero que la hemos recogido selectivamente. ¿Eso qué significa? Pues que está obligando a los ayuntamientos a que montemos recogidas selectivas de materia orgánica para darles un tratamiento. Esto no es ninguna tontería porque significa que el ayuntamiento tendría que instalar un nuevo sistema de recogida. Contenedores para recoger la materia orgánica, camiones para recoger esos contenedores y luego tenemos que transportarlo a una planta en donde vayan a hacer el compost. Eso cuesta mucho dinero y hay otras muchas cosas que hacer antes que poner la recogida selectiva de materia orgánica. Ahora, luego os contaré el nivel de gestión que hacemos y si queréis podemos discutir cómo es. Sistemas de recogida. Bueno, los distintos tipos de residuos que gestionamos a través del ayuntamiento los recogemos de distinta manera. Hay distintos sistemas de recogida. En general, los residuos que recogemos aquí en Leganés lo hacemos a través de contenedores. Cada contenedor está marcado para recoger un tipo de residuo y tiene una recogida diferenciada. En Leganés, por ejemplo, tenemos instalado un sistema de recogida que es la carga lateral. ¿Habéis visto estos camiones, estas recogidas, estos contenedores? El 70% de la población del municipio la recogemos a través de este sistema de recogida, que es carga lateral. Recogemos dos fracciones. El resto, que es materia orgánica y materiales que no se pueden reciclar directamente porque no tenemos contenedores para recogerlos, y los envases ligeros. El contenedor amarillo. El contenedor amarillo solo podemos meter lo que son envases ligeros, que son botellas de plástico, latas y tetrabrick. Dime. ¿Se han cambiado todos los contenedores? Estamos cambiándolos ahora. Cuando terminemos de cambiarlos, pues me toca ir por todos los contenedores, hacerles unas fotos y actualizar la web. Se han cambiado porque los contenedores tienen un tiempo de vida. Los que teníamos nosotros tenían ya como 18 años. Ya estaban bastante deteriorados. Entonces, todo el rato, el ayuntamiento tenía que estar haciendo gastos en el mantenimiento de estos contenedores. Ya han cumplido su vida útil y lo que hemos hecho ha sido renovar el parque de contenedores. Se ha elegido un modelo de plástico para evitar los ruidos y para que nos cueste menos levantarlos. Dime. Una pregunta. Eso, bueno, los nuevos. Sí. ¿Tienen una vida de 10 años? Tienen una vida de 10 años. La amortización de ese contenedor nos da el fabricante 10 años. Pero es que después, cuando pasen los 10 años, hay que desecharlos. Pero contamina más con la vida de alzarse de los plásticos. No, porque esos contenedores que son de plástico, el plástico es reciclable. La misma empresa que te vende los contenedores también tiene una recogida de esos contenedores y un reciclaje de esos contenedores. O sea, ese material va a volver a ser otro producto. Con este sistema de recogida recogemos eso, el 70% de la población. Son contenedores de carga lateral de 3.200 litros. Este sistema de recogida es de los más eficientes en cuestión de rendimiento. Podemos coger más cantidad de residuos en menos tiempo. Otros sistemas de recogida que tenemos implantados en el municipio, por ejemplo, es el aceite de cocina. El aceite de cocina lo recogemos con contenedores en la vía pública, que son contenedores especiales, son antivandálicos. Tienen doble cuerpo y van anclados al suelo. Este contenedor dentro tiene otro contenedor. Lo que hacemos es, depositamos el residuo de aceite en una botella de plástico cerrada por la boca, que hay dentro del contenedor interior y cuando lo recogemos, lo que hacemos es, nos llevamos el contenedor entero y dejamos uno limpio. Otro sistema de recogida que tenemos implantado en el municipio es la recogida de ropa, de textiles. Aquí podemos dejar ropa usada, zapatos y ropa del hogar. Sábanas, mantas, toallas, cortinas, todo lo que sea textil lo podemos dejar en este contenedor. Tenemos instalados en el municipio 73 contenedores y damos servicio al 100% de la población. Otro sistema de recogida que tenemos implantado en el municipio son los contenedores tipo iglú. Son contenedores de carga superior que los utilizamos para recoger dos fracciones, el papel y el vidrio. Son este tipo de contenedores o este tipo de contenedores que hay aquí abajo. El contenedor tiene dos ganchos arriba. Uno de los ganchos sirve para elevar el contenedor y el otro gancho sirve para abrir las tapas que las tiene en la parte inferior. El camión coge el contenedor y lo descarga por su parte superior en una tolva y luego compacta el residuo en la caja. Así recogemos el papel y el vidrio. Otro sistema de recogida importante en el municipio es la recogida neumática. No sé si alguno soy de zarza quemada. El testigo lo que hacemos es la ropa que tiene uso, que es válida, la separan y la venden. Y la ropa que no tiene uso, hacen trapos con ella y hay alguna parte que no tiene ninguna utilización y la meten en el vertedero. Ahora mismo hemos hecho una ampliación de ese servicio y hemos instalado, en total hay 30 contenedores. Aquí cerca tenéis uno en Miguel Haddad Blanco, donde el paro, ahí hay un contenedor de aceite. Luego hay otro contenedor, en la calle Río Duero, en el número 24, en Río Duero 62. Y luego en la Plaza Inmaculada, en la calle de la Luna. Dime. ¿Has dicho que lo vendéis, la ropa? Nosotros no, la vende la empresa que nos da el servicio. Y la empresa le paga dinero al ayuntamiento por recoger la ropa. ¿Pero eso es un poco inmoral? ¿Por qué? Claro, pero en estos contenedores no pone que estés donando la ropa. Aquí lo que hacemos es una recogida de ropa. Claro. Hay un negocio detrás de esto. A ver, esperad que voy a abrir otra vez lo de los textiles y os cuento. Bueno. Esta fracción, el ayuntamiento tiene la competencia en la gestión de residuos municipales. Los residuos municipales son los residuos que podéis tener vosotros como vecinos, como ciudadanos en vuestra casa y los que son iguales de las actividades comerciales. Bares, cafeterías, restaurantes, tiendas de ropa, tiendas, papelerías. Los residuos que ellos generan que son iguales que los que podáis tener vosotros en casa, esos son los residuos sobre los que tiene competencia y obligación de gestionar el ayuntamiento. El textil, en el momento que el vecino lo desecha, se convierte en un residuo. Y eso tiene unos detalles que hay que gestionar. Unos detalles que son, por ejemplo, si la gente está a ropa, en vez de meterla en el contenedor de ropa, me la mete en otro contenedor, eso tiene costes para el ayuntamiento. Si la mete en el contenedor amarillo, da problemas en las plantas de selección porque se enredan las cintas y hay que sacarlo del flujo de envases para poder reciclar los envases. Si no lo meten en el contenedor de envases y lo meten en el contenedor de restos, el peso de esos residuos se lo van a cobrar al ayuntamiento o lo van a cobrar a vosotros por gestionarlo. El problema que teníamos con esta fracción aquí en Leganés era el siguiente. Había instalados en la calle 80 contenedores ilegales. Contenedores a los que el ayuntamiento no les había dado autorización para instalarse. Y detrás de esos contenedores, por lo que se establecen son negocios, en este caso eran mafias que recogían la ropa, la seleccionaban y la vendían también en el tercer mundo. Como esto era un problema para el ayuntamiento, lo que se decidió fue sacar un contrato público para hacer este servicio de recogida de ropa y lo que hicimos fue una puja. Todas las empresas que querían participar para el servicio, recoger la ropa, que le dieran dinero al ayuntamiento por este servicio. En concreto esta empresa fue la que ganó y lo que nos ofreció fueron 2.500 euros por cada contenedor de recogida. Tenemos 73. Esos son 182.000 euros que ingresa el ayuntamiento. Ese dinero que ingresa el ayuntamiento se destina a sufragar los costes, los gastos que tienen los servicios públicos. Que cuestan dinero, ¿no? ¿Qué es lo que hacen esta gente? Esta gente se para la ropa y venden lo que vale, lo venden en Marruecos. Pero ese negocio es legal, o sea, no es una cosa ilegal. El ayuntamiento lo que decidió para solventar el problema que teníamos con la recogida de textiles es sacar un contrato público que es legal y lo que pedimos es un gestor de residuos textiles. Esa autorización no la concede el ayuntamiento, la concede una administración de rango superior al nuestro, que es la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid autoriza a esta gente a que gestionen residuos textiles. Un residuo, la condición de residuo la adquiere un objeto en el momento que su poseedor se desprende de ella, la desecha. Cuando yo ya no quiero la ropa, aunque esté en uso, para el ayuntamiento es un residuo y hay que gestionarlo como tal. La mejor manera que hemos encontrado para gestionar los residuos textiles es esta. ¿Por qué? Entre otras cosas, aquí en España no hay ninguna fábrica de reciclaje textil. No se hace hilatura con la ropa. Lo único que podemos encontrar es que hagan trapos. Trapos, y no todos los trapos valen, valen materiales que sean absorbentes, algodón, lana, no vale el plástico, no vale el poliéster. Pues es lo único que se hace aquí en España. Es la mejor opción que hemos encontrado para darle gestión a un residuo que nos genera problemas. ¿Lo veis o no lo veis? ¿Lo entendéis? Entonces, aquí lo que hemos hecho ha sido poner unos contenedores en el que no venga para nada que se dona la ropa. Aquí lo que hacemos es recoger ropa, calzado y textil. Y te ponen los porcentajes de cada tratamiento que dan. Cuánto destinan a la reutilización, cuánto destinan al reciclaje y cuánto va al vertedero. Y hay transparencia. El que venga yo aquí a contaros esto es porque el ayuntamiento quiere ser transparente en la gestión de residuos y que todo el mundo entienda y sepa qué es lo que ocurre con sus residuos. La ropa que tú donas, pues sí, hay una parte de la población en España que a lo mejor no tiene acceso a la ropa como tenemos nosotros. Y esa gente recibe ropa de instituciones, de organizaciones sin ánimo de lucro y de instituciones de caridad. Bueno, pues hay una parte de esa ropa que se destina a esta gente, pero no toda la ropa que se genera como residuo tiene esa salida. ¿Lo entendéis? No hay tanta gente como toda la ropa que tenemos que gestionar como residuo. Y lo que sí ocurre es que hay una demanda de estos productos fuera de nuestro país, en el tercer mundo. ¿Por qué hay esa demanda? Porque en esos países no fabrican la ropa y porque esa gente quiere vestirse como nosotros. No quieren ponerse una falda y quieren ponerse los pantalones vaqueros que usamos nosotros. Por eso existe la demanda y se genera este tipo de negocios. Es un tema que es superior a la competencia del ayuntamiento. Nosotros no podemos controlar el mercado de ninguna manera. Entonces, como existe esa demanda y existen estas empresas, pues la gestión que le damos al residuo textil es esta. Entonces, lo que me comentabas de que si era inmoral, pues bueno, más inmoral me parece a mí no hacer nada con la ropa, tirarla al vertedero. ¿En el contenedor no pone que esto se done? A ver, ¿y contenedores que ponen para la beneficencia o sea así? Bueno, pues os voy a contar lo que hay detrás de esos contenedores para beneficencia. Mira, aquí no hay beneficencia en ningún lado. Entonces, yo te cuento cómo funciona. Yo me tuve que meter en el mundo este de los residuos textiles porque teníamos un problema grave. Nos colocaban contenedores ilegales que no podíamos controlar el flujo de esos residuos. El ayuntamiento no recibía ningún dinero por la ocupación de la vía pública ni por los materiales que se llevaban. Y nos tuvimos que meter de lleno en el sector este. Hay ONGs que tienen el mismo modelo de gestión. En vez de ser una empresa, es una organización sin ánimo de lucro, pero la gestión que hacen es exactamente la misma. Cogen la ropa, la seleccionan, lo que vale lo venden. La ONG en sus estatutos tiene puesto que ese dinero lo van a destinar a hacer proyectos de desarrollo en el tercer mundo. Bueno, pues desde el ayuntamiento no podemos controlar que eso sea cierto. No podemos controlar que ese dinero lo vayan a destinar a hacer proyectos de desarrollo en el tercer mundo. Y luego encontramos ONGs también que de ONG no tenían absolutamente nada. Para entrar en los ayuntamientos a recoger la ropa, tenían que vestir la empresa como si fuera una organización sin ánimo de lucro y entraban en los ayuntamientos a recoger ropa. Así han estado 25 años que han estado haciendo un negocio con la recogida de ropa y que los ayuntamientos no se han beneficiado. Los ayuntamientos, os digo, los vecinos, ¿no? Los ciudadanos no se han beneficiado de ese negocio. Entonces, la única manera de poder arreglar esto es hacerlo a las claras. Si ustedes van a vender la ropa y van a obtener un beneficio por ello, parte de su beneficio lo tienen que dejar en el municipio. Y así es como hemos arreglado este tema. Ya no nos colocan contenedores ilegales porque hay una recogida que está legalizada y este señor ya se encarga de vigilar de que no coloquen contenedores que no son los suyos, ¿no? ¿Lo entendéis? ¿Lo veis o no? ¿Lo compartís? ¿Lo pensáis que está bien, que está mal? 182.000 euros. Bueno, la recogida neumática. Os voy a contar, a ver... Algunos vivís en zarza quemada, ¿no? Ahí en zarza quemada los residuos no los recogemos con contenedores de carga lateral, los recogemos con un sistema que es la recogida neumática. Este sistema lo que hace es una aspiradora gigante que aspiramos los residuos a través de una tubería que tenemos enterrada en el municipio, en la zona de zarza quemada. Los vecinos pueden depositar sus residuos a través de estos buzones que veis en la pantalla. Dos fracciones recogemos. El resto, que es la materia orgánica y aquellos materiales que no podemos reciclar directamente porque no tenemos recogida selectiva para ellos y los envases ligeros. Botellos de plástico, latas y bricks. Los vecinos abren la puerta del buzón, depositan sus residuos, tiran de una palanca y estos residuos caen a un contenedor que tenemos enterrado en el suelo. Cuando están llenos los contenedores o cuando accionamos la central de recogida, se abre el contenedor y aspiramos los residuos. Los residuos van por una tubería que tiene 50 centímetros de diámetro y llegan a una estación de recogida. Solamente tenemos enterrada una tubería y recogemos dos fracciones. Entonces, primero se recoge una fracción. Se va por el tubo, llega hasta la central, la metemos en los contenedores. Y cuando hemos recogido esa fracción y hemos dejado limpio el tubo, se recoge la siguiente fracción. Primero recogemos restos y luego recogemos envases ligeros. Los residuos llegan a la central a través de esas tuberías y aquí es donde separamos los flujos. Primero, conectamos la tubería al contenedor de restos. Cuando hemos llenado ese contenedor, cuando hemos recogido todos los restos, cambiamos la tubería y la conectamos al contenedor de envases ligeros. Todo el aire que necesitamos para atraer los residuos lo generamos con estos motores eléctricos. Son turbogeneradores. Tienen una turbina que genera una corriente de aire que inyectamos en el tubo y atraemos los residuos. Los residuos llegan a la central, son residuos, y el aire que hemos utilizado para atraerlos. Hay que separar el residuo propiamente dicho de la corriente de aire y eso lo hacemos en este aparato que se llama ciclón. Lo habréis visto en alguna asignatura. Ciclones para depurar, por ejemplo, para depurar las corrientes de gases. Si no lo habéis visto ya, lo veréis un poquito más adelante. Aquí lo que hacemos es, llegan los residuos con el aire a 70 kilómetros por hora. Entran en el ciclón, los residuos van a dar vueltas alrededor de las paredes del ciclón y caen para abajo porque tienen peso. Y el aire lo sacamos por arriba. Ese aire está contaminado con partículas de basura, cachitos de polvo, pelos, pelusas, cachitos de plásticos y con olores, el propio olor de la basura. Este aire como tal no lo podemos devolver así a la atmósfera, entonces lo tenemos que depurar. Y lo depuramos en una serie de filtros. Primero, hacemos pasar el aire por unos filtros de mangas que van a retener las partículas. Primero las gruesas y luego pasamos el aire por otro filtro que retiene las partículas más pequeñas. La corriente de aire, que ya no tiene partículas, todavía conserva olores. Y para depurar los olores, lo que hacemos es pasar ese aire por un filtro de carbón activo. El carbón activo retiene las partículas olorosas y cuando está saturado lo regeneramos. Una vez que hemos limpiado el aire, lo devolvemos a la atmósfera por unas chimeneas que hay encima de la central. Los residuos, propiamente dichos, los vamos a transportar en contenedores. Lo que hacemos es, caen los residuos a través del ciclón a una prensa y esa prensa los empuja a estos contenedores. Son contenedores compactadores de 30 metros júbicos. Estos contenedores, cuando están llenos, son los que transportamos a los tratamientos. El resto, directamente va a la planta de pinto, que hay un tratamiento mecánico biológico. Pasan esa basura por esta planta, primero por un tromel para separar la materia orgánica y del flujo de residuos que queda, sacan metales, papel y cartón, maderas, todo lo que pueden reciclar, plásticos que se puede reciclar. Lo que no se puede hacer nada con ello, termina en el vertedero. Y luego la otra fracción, los envases ligeros, los transportamos a una planta de envases. Luego, si queréis, os cuento cómo funciona la planta de envases. Toda la recogida neumática se controla desde esta sala, desde una sala de control. Es un ordenador al que llega toda la información de la recogida. En la calle tenemos puestos sensores en los buzones que nos indican el nivel de llenado y también nos indica la humedad. Esta información llega a la central y el operador lo que hace es gestionarla. Por ejemplo, un día por lo que sea, tenemos más producción de residuos y los contenedores se han llenado a mitad de mañana. Él lo ve desde la central y acciona el sistema y recogería esos residuos. Es un sistema que tiene detalles, tiene unas ventajas y también tiene unos inconvenientes. Como ventajas, pues tienen menos coste operativo. Tenemos que utilizar menos trabajadores para gestionar los mismos kilos de basura y no tenemos que meter camiones en la ciudad que hacen ruido, contaminan ni tener el espacio público ocupado con contenedores. Esas son unas ventajas. Pero luego tiene unos inconvenientes. El sistema es muy sensible al mal uso. Si hay algún vecino que nos mete algo que no debe dentro del sistema, nos lo puede bloquear y eso nos ataca las tuberías y nos cuesta limpiarlo. Incluso hay veces que hay averías que hay que abrir la calle, volver a sacar el tubo, repararlo. También el tema de los envases ligeros pues no sale demasiado bien porque vienen muy rotos y además traen otros residuos. Traen agua, traen arena que se recoge por el tubo. Otros sistemas de recogida que tenemos implantados en el municipio. Los puntos limpios. Hay residuos que son especiales y esa característica especial pues condiciona su gestión. Residuos especiales son especiales porque o tienen un tamaño muy grande o tienen un peso muy grande o mucho volumen o son peligrosos. Estos residuos que también son de competencia municipal porque son residuos que pueden tener los vecinos en su casa y el ayuntamiento tiene la obligación de gestionar, recoger y tratar. El ayuntamiento lo que ha hecho ha sido poner un punto limpio para que los vecinos lleven estos materiales. Residuos especiales son, por ejemplo, los escombros que proceden de una pequeña reparación doméstica. Por ejemplo, pues tengo una avería en casa, me pican dos azulejos. Esos azulejos son los escombros que me va a recoger el ayuntamiento a través del punto limpio, sin coste para el vecino. Si ya no son unos pocos residuos de escombros, sino que lo que tenemos es una cantidad mayor, es el vecino el que los tiene que gestionar a través de un contenedor o un saco y lo tiene que pagar él. Hay otros residuos que son especiales. Por ejemplo, las lámparas, las lámparas iluminarias, fluorescentes y lámparas de bajo consumo, también son un residuo peligroso que no podemos tirar a los contenedores que hay en vía pública. Hay que tratarlos o a través del punto limpio o llevar esos fluorescentes a los sitios donde venden fluorescentes que también tienen contenedores para recoger el residuo. ¿Vale? Recogemos en el punto limpio también aceites minerales, aceites de motor, aceite vegetal usado, teléfonos móviles, tóner, radiografías, aerosoles, productos químicos. ¿Vale? Igual, el ayuntamiento garantiza la gestión. Si vosotros le entregáis el residuo al ayuntamiento, el ayuntamiento garantiza que eso se va a gestionar conforme a la ley y buscando el menor impacto ambiental. ¿Entendéis? Tenemos un punto limpio fijo que está en la calle del maestro en Zarzaquemada, que también está la recogida neumática ahí y luego tenemos un punto limpio móvil. El punto limpio móvil es un camión que va por los distintos barrios para en fechas determinadas, en horarios determinados, para recoger este tipo de residuos de los vecinos. Si tenéis preguntas o lo que sea, me las podéis hacer. Otro apartado que quiero enseñaros es este, que son los tipos de residuos sobre el que gestiona el ayuntamiento sobre los que tenemos competencia. Hay más residuos aquí en Leganés que proceden de la actividad industrial que el ayuntamiento no tiene competencia sobre ellos. Nosotros no los tenemos que gestionar, no tenemos ninguna obligación y la administración encargada de controlar eso es la Comunidad de Madrid porque son residuos de actividad industrial. Residuos que gestionamos aquí en Leganés Aceite de cocina usado El aceite que tienen los vecinos en su casa una vez que lo han utilizado y no lo pueden seguir usando los suyos que lo reciclen. Mucha gente tira este aceite a la pila. ¿Qué pasa con eso? Contaminamos el agua y el agua luego hay que depurarla en las estaciones depuradoras y nos cuesta más dinero y más trabajo depurar un agua que va con aceite y además produce atascos y averías en el sistema de alcantarillado. Para evitar este problema el ayuntamiento lo que hizo fue poner un servicio de recogida del aceite en contenedores en vía pública. Lo pusimos en el año 2014. Era la primera experiencia que había en nuestra zona de recogida en vía pública del aceite y bueno pues pusimos 20 contenedores que ya están dando un rendimiento. Ahora mismo estamos recogiendo 30.000 kilos de aceite. Tenemos expectativas de llegar a coger más de 40.000 kilos de aceite de los vecinos. Ese aceite lo que hacemos es valorizarlo una valorización del residuo. El aceite se limpia y una vez que está limpio le hemos quitado el agua y le hemos quitado los residuos sólidos se mezcla con alcohol y se genera se produce un biodiesel. Ese biodiesel es comercializable de hecho nosotros cuando vamos a la gasolinera y echamos diésel parte de ese diésel es biodiesel viene de residuos o residuos o plantas que hemos plantado para sacar aceite y hacer el diésel. ¿Vale? Aquí lo que hacemos es recogemos el aceite en el contenedor le pedimos al vecino que lo deje dentro de una botella de plástico y lo transportamos a la planta de tratamiento. Otros residuos que gestionamos en el ayuntamiento los textiles si queréis hablamos más de los textiles pero yo creo que con lo que os he contado os ha quedado más o menos más o menos claro el papel y el cartón es un residuo importante porque usamos muchos productos que están hechos de papel o de cartón aquí lo que hace el ayuntamiento es tiene implantadas distintas recogidas para distintos flujos de papel recogemos el papel y el cartón de los vecinos en la vía pública a través de estos contenedores pero también hacemos una recogida por colegios y oficinas que tiene el ayuntamiento para recoger el papel que se genera en esos sitios aquí hay un contenedor de 800 litros como este que queda aquí abajo para recoger el cartón y el papel que producís vosotros viene un camión uno o dos días a la semana a recoger ese contenedor y lo transportamos a reciclar y luego tenemos implantado también una recogida de cartón comercial para el pequeño comercio las tiendas pequeñas que generan cartón el ayuntamiento les hace una recogida en la misma puerta del establecimiento recogemos en distintos barrios donde hay comercio hay una recogida de cartón todo este cartón lo recoge Marepa lo transporta al corcón y allí lo que hacen es separar las distintas calidades de papel por un lado el cartón y luego separan el papel blanco del papel impreso todo ese papel luego lo mandan a una recicladora que hay en Fuenlabrada que es Homeman Paper no sé si ahora se llama de otra manera que bueno que ahí es donde se recicla el cartón esta recogida nos la ha certificado ASPAPEL ASPAPEL es la asociación de los recicladores la asociación de los productores de pasta de papel y cartón y esta asociación ha certificado que el ayuntamiento de Leganés y otros 28 ayuntamientos gestionamos los residuos de papel y cartón con excelencia conforme a la legislación y tenemos absolutamente controlado todo el sistema de recogida otro residuo que recogemos en el municipio es el vidrio si os fijáis el modelo de gestión de residuos está basado fundamentalmente en los envasadores recogemos envases ligeros en el contenedor amarillo envases de vidrio en el contenedor verde y envases de cartón en el contenedor azul en el contenedor de vidrio que es lo que nos piden y que es lo único que podemos depositar envases de vidrio botellas de vidrio tarros de vidrio y frascos de vidrio ningún otro material que sea de cristal o de vidrio debe ir a este contenedor no podemos meter dentro por ejemplo ventanas de cristal vidrio plano no se puede meter tampoco podemos meter fluorescentes que también hay mucha gente que te mete el fluorescentes en el contenedor de vidrio tampoco podemos platos ni vasos ni porcelanas todos estos materiales que no son vidrio que no son este tipo de vidrio no deben de ir a ese contenedor ¿por qué? el reciclaje de vidrio lo conocéis esto lo que hacen es triturar el vidrio y luego lo funden si mezclamos vidrio de envases con otro tipo de vidrio la temperatura de fusión es diferente y los envases que fabrican no tienen calidad se rompen entonces no quieren que metamos en ese contenedor nada más que envases de vidrio pues lo tiras o al contenedor de restos o lo llevas al punto limpio que allí tenemos un contenedor para recoger estos materiales ¿vale? ¿cómo funciona esto del vidrio? aquí el ecovidrio es la entidad es el sistema integrado de gestión que se encarga de reciclar el residuo de vidrio hay unos convenios que firma ecovidrio con las comunidades autónomas y que los ayuntamientos aceptamos nos adherimos al convenio y hay dos modalidades una es que el ayuntamiento haga la recogida del vidrio y se tiene que encargar de tener los contenedores mantener los contenedores tener un camión y operarios para hacer la recogida y ecovidrio nos compra el vidrio con ese dinero se financiaría la recogida la otra modalidad es el ayuntamiento no hace nada lo hacen ellos todo ponen los contenedores los camiones la recogida lo que hace el ayuntamiento es supervisar que el servicio se da el mantenimiento de los contenedores y que nos recogen los contenedores si hay contenedores llenos les avisamos que están llenos y ellos en 48 horas o 24 horas lo tienen que recoger el ayuntamiento de Leganés lo que ha hecho ha sido externalizar esta recogida a ecovidrio y controlamos el servicio ¿vale? otro tipo de residuos que gestionamos a través del ayuntamiento son los envases ligeros el contenedor amarillo o la neumática amarilla aquí recogemos solo envases ligero botellas de plástico latas y brick también los vasitos de los yogures todo este tipo de materiales aquí la gestión que se hace es un poco diferente ¿por qué? porque Ecoembes paga a los ayuntamientos el sobrecoste de recoger estos materiales de forma selectiva ¿qué significa esto? entendéis que si recogiéramos todos los residuos juntos tendría menos costes que si tenemos que separar residuos y hacer distintas recogidas ¿no? Ecoembes lo que nos paga es por los sistemas de recogida por los contenedores que tenemos efectivamente instalados en la vía pública por la recogida neumática amarilla por los camiones que utilizamos para hacer esas recogidas y por los trabajadores que necesitamos para hacerlas eso es un coste que es fijo que nos paga Ecoembes y luego hay un variable que es en función de la cantidad de materiales que les llevamos de envases ligeros o sea solamente envases ligeros de esa pesada nos descuentan los impropios que son los materiales que no son envases ligeros que los vecinos nos han dejado dentro del contenedor y que nosotros hemos transportado a la planta eso no nos lo quieren pagar nos hacen estudios de los envases que llevamos los caracterizan y descuentan el porcentaje que no son envases eso es lo que nos paga Ecoembes con este dinero financiamos toda la toda la recogida otro tipo de residuos que gestionamos a través del ayuntamiento son los restos indiferenciados más la materia orgánica este es el residuo mayoritario en el ayuntamiento en el municipio el 80% de los residuos que gestionamos son residuos mezclados los residuos mezclados tienen un problema y es que es muy difícil valorizar ahí los materiales porque hay que separar los materiales juntar los mismos materiales para poder darles un precio si los vecinos no separan los residuos y nos los meten en este contenedor mezclados el ayuntamiento no puede garantizar que esos materiales se vayan a reciclar de hecho no se reciclan en su mayoría la mayor parte de este residuo termina directamente en el vertedero y es algo que no debería ocurrir de hecho está prohibido o sea no podemos verter directamente nada al vertedero tiene que pasar siempre por tratamientos luego os cuento unos cuantos detalles de la mancomunidad para que para que veáis en esta entrada pues ponemos también datos de nuestra gestión y datos de de globales las pilas recogemos pilas con contenedores en la calle solamente tenemos 40 nos lo recoge una empresa y lo lleva a tratamiento y luego hay recogidas de pilas que son privadas no las hace el ayuntamiento que las hacen los sistemas integrados de gestión de RAES que se encargan de gestionar este tipo de residuos habréis visto esos contenedores en algún colegio los hay los hay en supermercados en superficies comerciales ¿esas también incluyen baterías en los asistentes? ahí sí ahí lo que recogemos fundamentalmente en el ayuntamiento es pilas botón y pilas de salinas eso es en los contenedores si tú tienes una batería de un móvil por ejemplo o una batería de un ordenador lo tienes que llevar al punto limpio y ahí te lo recogemos ¿vale? las lámparas iluminarias lo que os he contado antes este es un residuo interesante los medicamentos esto es otro residuo municipal porque es un residuo que puede tener un vecino en su casa una vez que se le ha caducado un medicamento o ya no necesita más medicamento para seguir un tratamiento y se quiere desprender de ello el ayuntamiento tiene la obligación de darle gestión porque es una competencia nuestra pero hay otro sistema integrado de gestión como ese coembe como ese covidrio como ese recipilas que se llama SIGRE que se encarga de gestionar los residuos de los medicamentos SIGRE funciona instalando contenedores en las farmacias el vecino que tenga un medicamento caducado lo tiene que llevar a la farmacia lo deja en este contenedor y le van a dar gestión ¿qué es lo que se hace con los medicamentos? SIGRE recoge los medicamentos de todas las farmacias los transportan a una planta que hay en la coruña y en esa planta lo que hacen es incinerar el medicamento como tal para eliminarlo para que no exista para que no esté en el medio ambiente y los plásticos y el cartón lo reciclan los blister donde van las pastillas hay que meterlo en estos contenedores para que lo recicle SIGRE que es el que paga la gestión de este residuo el ayuntamiento el ayuntamiento recoge medicamentos solamente en el punto limpio y realmente no nos interesa que los vecinos lleven allí sus medicamentos porque al ayuntamiento le cuesta dinero gestionar este residuo si lo hacen a través del SIGRE el ayuntamiento no tiene coste ¿entendéis? igual aquí la información que ponemos pues es para que sepáis toda la gestión que sea a ese residuo la información que hay aquí en concreto la consulte con ellos la consulte con SIGRE también hemos puesto un listado de las farmacias que hay en Leganés donde podéis llevar vuestros residuos de medicamentos todo botes cartón plástico del medicamento ¿vale? bueno esto no se para que lo abro porque es la lista o sea que no voy a cerrar luego también tenemos un punto limpio móvil como os he contado antes que hace servicio por los distintos barrios bueno ahora y ya por último os quiero contar un poco el nivel de gestión que hacemos dentro de la web bueno voy a contar primero lo de los contenedores y luego os cuento lo de los indicadores hemos hecho un apartado un geolocalizador aquí lo que hemos hecho con Google Map ha sido referenciar poner donde están situados todos los contenedores que hay en el municipio ahora mismo está sin actualizar hemos hecho lo que es el núcleo urbano y cuando terminemos de instalar los contenedores que estamos instalando ahora hay que hacer un repaso de todo esto y actualizar la información pero bueno para que veáis todos estos puntos son paradas de residuos si pincháis en uno de ellos os va a salir la dirección y los contenedores que hay ahí contenedores la fracción que recogen el sistema de recogida y el volumen que tiene el contenedor si queréis también pues podéis buscar por calles os apetece saber cuántos los contenedores que hay instalados en vuestra calle pues decimos esto es ingeniería ¿no? pues mirad ahí en la calle ingeniería tenemos una parada que tiene un contenedor de envases y uno de resto de carga lateral de 3200 litros a ver si puedo hacer esto más pequeño no puedo y ahora sí os voy a contar lo de los indicadores ¿conocéis algo de los sistemas de calidad y de gestión ambiental? ¿habéis estudiado algo ya? ¿de las ISO? ¿habéis oído hablar? ¿no? bueno pues la filosofía que hay detrás de los sistemas de calidad es la mejora continua y nosotros hemos hecho un proyecto que está dentro de este proyecto que es la web de residuos que es los indicadores ambientales de gestión de residuos una pregunta en los contenedores amarillos no sé aparte usted ha hecho envases en plan ligero pero de la noche bolsas de plástico en plan de magdalena eso es un envase ligero una bolsa de plástico que es un envase la bolsa de una magdalena es un envase de la magdalena y es ligero ¿no? casi todo tipo de plástico ¿no? casi todo tipo de plásticos todos los envases ligeros fundamentalmente los envases ligeros son las botellas de plástico que las usamos para envasar coca cola envasar detergente champú agua ese tipo de botellas las latas metálicas para refrescos cervezas coca colas de todo tipo ¿una muñeca de plástico? una muñeca de plástico no es un envase y además es una mezcla seguramente la muñeca tenga una mezcla de plástico todo lo que va mezclado es difícil reciclar porque los bricks de leche tienen un poco de plástico y los bricks se reciclan el brick que va es un envase ligero que va al contenedor amarillo lo que hacen en la planta es seleccionar los distintos materiales separan los bricks y esos bricks los mandan a una planta que lo que hacen es trituran el brick y en agua hacen una mezcla del residuo del brick y el agua y separan los materiales por densidades un tetra brick tiene cartón tiene polietileno y tiene aluminio como tienen distintas densidades estos materiales los separan por densidades el plástico que sacan que son láminas de plástico de polietileno super finitas eso lo incineran y obtienen energía que utilizan para la fábrica para el proceso de reciclaje el cartón la celulosa la pasta de cartón eso es reciclable eso lo mandan a reciclar a una papelera y el aluminio igual lo juntan lo funden hacen lingotes y a las dan una fundición dime los envases de pescado envases de pescado las bandejas de polietileno al contenedor amarillo todo lo que es un envase ligero va al contenedor amarillo para identificar ¿tenéis algún envase por aquí? ¿alguna botella? ¿alguno? mira, déjamela para identificar esto bien es lo siguiente esto va etiquetado todos los envases llevan etiquetas y en la etiqueta aparecen distintos símbolos uno de los que es común que aparezca son estas dos flechas que mucha gente que dice que es el reciclaje bueno, pues realmente no es el reciclaje esto significa es el punto verde es una tasa que ha pagado este envasador para que esta botella se recicle ese dinero el envasador se lo da a Ecoembes y con ese dinero Ecoembes financia lo que os he contado las recogidas y la selección de estos materiales en la planta cuando se han seleccionado los materiales eso se manda a reciclar eso ya lo venden y lo que sacan es el 25% aproximadamente del coste total del sistema el otro 75% nos lo sacan a nosotros nos lo sacan a los consumidores cuando yo compro esta botella un céntimo o menos de un céntimo del coste se destina a que esto se recicle o sea yo pago el reciclaje de esta botella si no lo meto en el contenedor amarillo lo que estoy haciendo es pagar dos veces porque he pagado cuando he comprado el producto y no lo voy a reciclar y lo meto en un contenedor de restos que va a pagar el ayuntamiento por meterlo en el vertedero y eso lo pago yo lo he pagado dos veces ¿entendéis? es un poco perverso ¿no? porque esta gente elude su responsabilidad de hacerse cargo del residuo transfiriendo la responsabilidad de alguna manera a nosotros y eso está eso es un fallo para mí del sistema porque si yo hago bien las cosas no tengo ningún beneficio y si hago mal las cosas tampoco tengo ningún perjuicio ¿lo veis? ¿lo entendéis? bueno pues si cogéis un envase miráis la etiqueta y tiene estas flechas va al contenedor amarillo a no ser que sea de vidrio que si es de vidrio va al contenedor de vidrio también están poniendo las etiquetas ahora en esta no pero hay otras etiquetas que ya te están poniendo otro símbolo y te dicen contenedor amarillo y viene un muñequito que está echando el residuo en un contenedor no sé si os habéis fijado bueno esto no es mío luego si queréis os cuento un poco más en detalle el tema este de los sistemas integrados de gestión indicadores de gestión indicadores lo que hacemos con los indicadores es algún cálculo sencillo con los parámetros de la gestión que tenemos de gestión de residuos para evaluar medir el nivel de gestión que hacemos estos indicadores los podemos repetir en distintos momentos y lo que observamos es la evolución en la gestión si mejoramos o si empeoramos si identificamos algún punto de mejora lo que tenemos que hacer es implementar medidas para corregir el error y mejorar el sistema ¿lo entendéis? ¿lo veis o no? os voy a enseñar los que hemos hecho vamos a ampliar estos indicadores y tengo que actualizar la información del año 2016 que estamos haciendo ahora mismo uno de los indicadores que hemos hecho es la bolsa tipo municipal ¿qué significa? la bolsa tipo es la composición de los residuos que tenemos es importante conocer qué composición de residuos tenemos porque nosotros tenemos que plantear una gestión a esos residuos dependiendo del tipo y la cantidad de residuos que tengamos tenemos que tomar unas decisiones u otras tenemos que hacer un modelo diseñar un modelo de gestión u otro es un parámetro importante en el mundo de los residuos la bolsa tipo por lo que os digo ¿cómo sabemos qué composición tenemos en los residuos? bueno el ministerio el Magrama hace planes de caracterización de la basura de toda España cogen muestras de los residuos de distintos municipios y los caracterizan separan los distintos materiales y los pesan y nos dan una composición en porcentaje de los residuos que tenemos en el año 2014 el ministerio publicó esta bolsa tipo ahí como podéis ver lo que dice el ministerio después de hacer los muestreos es que un 42% de la basura doméstica urbana es materia orgánica un 14% son envases ligeros un 18,73% son envases de papel y de cartón un 6,94% envases de vidrio y luego hay una fracción que es el 17,58% que es el resto que son estos materiales que os he comentado que no tenemos un reciclaje directo para ellos no tenemos contenedores para recogerlo selectivamente si os fijáis si sumáis la cantidad de materia orgánica que hay y la fracción resto esto es aproximadamente el 60% del residuo municipal y como os he comentado antes nosotros estamos recogiendo un 80% mezclado ¿qué significa esto? pues que no todos los vecinos colaboran en el reciclaje y nos meten en los contenedores de resto materiales para los que si tenemos recogida selectiva envases ligeros papel y cartón y vidrio ¿vale? a mí como técnico del ayuntamiento esto me sirve de referencia para saber la basura que yo tengo pero no es una referencia exacta no es un dato que yo tenga exacto luego hay otros estudios por ejemplo en Cataluña Cataluña tiene una agencia de residuos que es otro organismo público que es dependiente de la comunidad catalana y gestiona los residuos aquí en Madrid no tenemos eso aquí en los ayuntamientos como tenemos la competencia somos los que tenemos que hacer todo esto no hay una agencia por encima nuestra que supervise controle diseñe y financie la gestión de residuos ¿vale? en Cataluña en Cataluña se la hay y ellos hicieron otro estudio de la composición de la basura municipal catalana es mucho más detallado que hizo el ministerio como veis hay muchísimas hay muchas más fracciones seleccionadas ¿no? igual aquí es destacable ah no perdona esta es la de Leganejo me he confundido perdonad bueno yo como obtuvimos nosotros nuestra bolsa tipo el ministerio nos dejó un programa informático que simula la gestión de residuos que hacemos lo que hacemos es cargar todos los datos de nuestras recogidas de la gestión que hace el ayuntamiento y el programa nos hace cálculos entre ellos la bolsa tipo municipal esta bolsa tipo municipal nos dice que es de Leganés nos dice que un 43% de la basura que tenemos es materia orgánica un 15% papel y cartón un 14% envases ligeros y un 5% vidrio si os dais cuenta los datos son parecidos a los datos que daba el ministerio entonces para mi es una referencia válida ¿lo veis? mis datos son parecidos a los que dice el ministerio yo puedo suponer que la basura que hay aquí en Leganés tiene esta composición ¿qué hay que hacer desde el ayuntamiento? con esta composición hay que diseñar la gestión las recogidas y los tratamientos ¿veis como va? me sirve de referencia imagino pienso creo que los residuos que tenemos nosotros son los de la bolsa tipo que hemos calculado luego otro indicador interesante importante en gestión de residuos es la generación la cantidad total de residuos que tenemos que gestionar en este indicador lo que estamos haciendo es poner una serie de años los datos que tenemos de cada año población el total de residuos que hemos gestionado y luego se hace un cálculo sencillo este es el indicador el parámetro es los kilos por habitante y año que hemos recogido o los kilos por habitante y día por habitante perdón los kilos por habitante y por día como veis aquí en Leganes gestionamos gestionamos en el año 2015 343 kilos por habitante eso supone una producción diaria de un kilo por habitante al día tenemos que tener sistemas de recogida que garanticen que podemos absorber esa generación de residuos ¿lo entendéis? todos los días se producen un kilo por los 188.000 habitantes que tenemos 188.000 kilos de residuos y tengo que tener un volumen en la calle de contenedores instalados para absorber 188.000 kilos ¿lo entendéis? para que este indicador no se quede en el aire lo que hay que hacer es compararlo con el mismo indicador en otros territorios y aquí lo que hemos hecho ha sido comparar la ciudad de Leganes con la Comunidad de Madrid con España y con la Unión Europea de los 27 en la gráfica lo que veis en la línea azul es Leganes la producción diaria que tenemos nosotros de residuos está por debajo de las medias de la Comunidad de Madrid de España y de la Unión Europea este dato está influenciado por el tipo de ciudad que tenemos la generación de residuos tiene que ver con el nivel económico y el tipo de municipio nosotros somos un municipio urbano pero fundamentalmente residencial mucha gente de la que vive en Leganes no trabaja en Leganes van todos los días fuera de Leganes a trabajar hacen su actividad fuera y los residuos que genera esa actividad no vienen a Leganes se quedan fuera entonces nosotros aquí en Leganes tenemos que gestionar diariamente una cantidad más baja de residuos en cambio en otro sitio tendrán que gestionar una cantidad mayor en Madrid el Ayuntamiento de Madrid al día tiene una producción de dos kilos y medio por habitante y no es cierto porque ellos lo que tienen es una población flotante muy grande que somos nosotros que vamos allá a Madrid a trabajar a trabajar a estar o a gastar ¿no? ¿lo entendéis? otro parámetro interesante que se mide en gestión de residuos es el mismo generación de residuos pero ya por fracciones yo tengo datos de todas las recogidas selectivas que hacemos y puedo calcular qué producción hay por habitante de ese residuo igual veis esto es la solución que está dando el Ayuntamiento al problema que tenemos el problema que tenemos es la bolsa tipo municipal la composición de los residuos que tenemos en Leganés y la solución que estamos dando es esta ¿veis? recogemos y gestionamos un 81% de los residuos del municipio como la fracción resto más orgánica si os acordáis resto más orgánica sumaba aproximadamente un 60% y nosotros estamos recogiendo un 81% o sea hay un 21% de esos residuos que son reciclables y que no estamos reciclando porque los vecinos no nos los separan y luego lo que sí hacemos y al nivel que lo hacemos recogemos un 5% de los envases ligeros en el contenedor amarillo si lo comparamos con la bolsa municipal hay un 10% un 9% de envases ligeros del total de los residuos que no recogemos eso supone aproximadamente el 60% de los envases ligeros que se producen en la ciudad o sea no estamos reciclando el 60% de los envases porque los vecinos no nos lo meten en el contenedor amarillo ¿vale? ¿y las papeleras y eso que no tienen ningún tipo de...? esos son residuos de limpieza viaria que gestionamos como resto y lo dejas en una papelera no se recicla ¿entonces para qué papeleras siempre están haciendo que las papeleras no ayudan a reciclar? las papeleras no están ayudando a reciclar están ayudando a que mantengamos la ciudad más limpia que los residuos no estén en el suelo que no los tengamos que recoger del suelo disperso sino que nos los dejan en una papelera y de ahí nos los llevamos si quisiera el ayuntamiento hacer este tema del reciclaje llevarlo también hasta las papeleras pues tendríamos que instalar papeleras exclusivas para recoger envases ligeros y tendríamos que tener una recogida exclusiva de esas papeleras eso supone más costes ¿no? tendríamos que doblar el servicio ¿no entiendes? si queréis reciclar los suyos que los echéis a los contenedores a los contenedores específicos el vidrio ¿el vidrio dónde está? el vidrio estamos recogiendo un 3% del total es vidrio y un 5% un 4% son papel y cartón ¿vale? esta es la solución que estamos dando a la gestión de residuos es la solución que da el ayuntamiento otro indicador interesante la recogida selectiva de residuos aquí lo que hemos hecho ha sido centrarnos en las recogidas mayoritarias en las fracciones mayoritarias las que son obligatorias que haga el ayuntamiento por la ley de envases que son la recogida de envases ligeros la recogida de envases de vidrio la recogida de envases de papel y cartón aquí lo que podemos ver es lo mismo el nivel de gestión que está dando el ayuntamiento lo que veis en la pantalla son desde el año 2011 2012 12, 13, 14 y 15 y esa es la solución que da el ayuntamiento aproximadamente el 80% de los residuos mezclados solamente el 20% en recogida selectiva y es recogida selectiva bruta porque no todos esos materiales son los que nos piden no todos esos materiales se reciclan ¿entendéis? o sea que reciclamos realmente menos cantidad del 20% ¿entendéis? ahí os hemos puesto los datos luego igual nos comparamos con otros territorios para poder comparar el nivel de gestión que hace el ayuntamiento ahí nos hemos comparado con otros municipios que son similares al nuestro con Móstoles y Fuenlabrada con la comunidad de Madrid y con España como veis en la pantalla nosotros recogemos menos cantidad de envases ligeros y menos cantidad de papel y cartón que se recogen Fuenlabrada por ejemplo y algo más que se recogen Móstoles ¿por qué está influido de esto? esto está influido por varios factores uno de ellos son los sistemas de recogida cada sistema de recogida diferente tiene unos detalles que son distintos y unos resultados distintos en Fuenlabrada por ejemplo recogen el papel y el cartón y los envases ligeros en contenedores soterrados que son contenedores tipo iglú pero que están enterrados en el suelo a ellos no les pueden robar el cartón porque está en el contenedor enterrado bajo tierra ¿vale? no les pueden quitar el cartón la recogida que ellos hacen es mayor los datos que tienen son mejores en envase ligero aquí son recogidas brutas hay que ver el nivel de impropios que tienen ellos para descontárselo de su pesada el nivel de impropios que tenemos nosotros descontarlo de nuestra pesada para poder compararnos ¿no? y luego datos de la comunidad de Madrid y de España la comunidad de Madrid recoge más envases ligeros que nosotros pero menos vidrio y menos cartón y en España también más o menos como nosotros luego otro indicador que hemos hecho es la contenedorización la gestión de residuos los sistemas de recogida los dimensionamos en función de la población que tenemos que atender y del tipo de residuo del que se trata con estos parámetros lo que calculamos es un volumen mínimo de contenedores que tenemos que tener instalados en la calle para absorber toda la generación del residuo ¿entendéis? aquí lo que hemos puesto ha sido la unidad de gestión que tenemos en el ayuntamiento a nivel del ayuntamiento es el barrio porque cada barrio es diferente tiene unas características que es distinta y nosotros dimensionamos la recogida en función del barrio hay barrios por ejemplo que tienen más dispersión tienen menos vivienda en altura tienen chales pues ahí hay que poner más contenedores porque hay que acercarles la recogida a los vecinos no pueden andar más de 150 metros a dejar sus residuos y en las zonas más densamente pobladas como en zarza quemada pues hace falta poner menos contenedores pero hay que aumentar la frecuencia de recogida se van a llenar más rápido hay que ir a recogerlos más veces aquí en este indicador pues os ponemos todos los barrios la población que tiene cada barrio y los contenedores que hay instalados en cada barrio con estos datos podemos calcular los litros efectivos que hay instalados que no sé si está aquí aquí lo tenéis en esta tabla lo que ponemos es por tipo de recogida y tipo de sistema de recogida ponemos el número de contenedores que tenemos el volumen que tiene cada contenedor y el volumen que hemos instalado luego podemos calcular los litros que tenemos instalados por habitante ¿qué hacemos? calculamos estos parámetros para todas las recogidas y ajustamos nuestros sistemas de recogida a las referencias que hay en el sector ECOEMBES nos dice que como mínimo tenemos que tener instalados en el municipio para recoger el papel y el cartón 6 litros por habitante para los envases ligeros 6 litros por habitante y también sabemos que 6 litros por habitante para recoger el vidrio y así se dimensionan los servicios ¿entendéis? bueno ahí está toda la información esto que estáis estudiando vosotros si queréis hacer algún trabajo aquí podéis encontrar pues una información que además está trabajada y luego hemos añadido también en esta entrada de indicadores otros indicadores que no son del ayuntamiento de Leganés pero que os pueden ayudar a entender el mundo de los residuos la globalidad de la gestión que hace nuestro estado en gestión de residuos os hemos puesto un enlace a los indicadores que calcula el ministerio de medio ambiente que aquí el ministerio publica muchos indicadores ambientales entre ellos los residuos y veis aquí están los mismos indicadores que el mismo tipo de indicadores que hemos calculado nosotros para el municipio pero a nivel del estado así nos podemos comparar con lo que se hace en España ¿vale? por ejemplo y veis y el diseño de los indicadores que hemos hecho pues es el mismo es siguiendo el mismo esquema hemos hecho los indicadores hacemos un cálculo y luego explicamos qué significa y metemos los datos las referencias de la legislación aquí podéis hacer eso consultas para ver el nivel de gestión que hace nuestro estado ahí comparan la generación de residuos municipales por habitante de España con la de la Unión Europea veis hemos tenido unos años los años de la burbuja inmobiliaria también son años de burbuja en residuos hay mayor generación de residuos ¿vale? más datos que os hemos puesto ahí para que podáis seguir son los de los del INE el Instituto Nacional de Estadística de la Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de Estadística ahí podéis entrar buscar los residuos son los datos que hemos utilizado nosotros para compararnos ¿vale? también indicadores de Eurostat y bueno y aquí os pusimos un enlace no sé si funciona es un enlace a la web de la universidad aquí de la Carlos III a unas jornadas que hicimos allí cuando presentamos la página web fuimos a la universidad e hicimos allí una jornada si queréis ver el vídeo igual ahí hay un par de horas una hora de charla sobre residuos por si estáis interesados y bueno hasta aquí era lo que os quería contar yo si queréis que os aclare alguna cosa más si queréis os cuento un poco cómo funcionan los sistemas integrados de gestión bueno os voy a contar esto y ya terminamos si os parece aquí en esta entrada de servicios lo que hemos puesto son los servicios que tiene que hacer el ayuntamiento y las cosas que tenemos que cumplir como sabéis estamos en la Unión Europea y la Unión Europea hace legislación también saca directivas las directivas no son vinculantes o sea directamente no hay que cumplir la directiva lo que hay que hacer es coger esa directiva llevarla a nuestro ordenamiento jurídico hacer una ley que recoja lo mismo que viene en la directiva hay directivas en residuos sobre muchos temas entre ellos los envases ligeros y la Unión Europea tiene dos principios medioambientales que son fundamentales uno de ellos es quien contamina paga y otro es la responsabilidad ampliada del productor quien contamina paga significa que si tú tienes una actividad que es contaminante tienes que pagar el arreglo de la contaminación o poner sistemas que eviten la contaminación y si se ha producido la contaminación devolver el medioambiente al estado original eso es un principio y luego hay otro principio que es la responsabilidad ampliada del productor que lo que dice es que si tú fabricas un objeto que en un momento dado se va a convertir en un residuo tú tienes una responsabilidad sobre ese residuo ¿lo entendéis? con esos dos principios pues sacó una directiva que es la directiva de envases que es del año 94 y en esa directiva se obligaba a los productores de los envases a hacerse cargo del residuo de envase esa directiva se transpuso a nuestro ordenamiento jurídico en el año 97 y se sacó la ley de envases y residuos de envases la ley 11 de 1997 y en esa ley se permite a los envasadores a los productores de los envases que gestionen los residuos o ellos solos o en compañía de otros el en compañía de otros significa que se pueden asociar y crear sistemas integrados de gestión como son ecoembes ecovidrio ecopilas ambilam que se va a hacer cargo de gestionar el residuo y eso es lo que es ecoembes y lo que es ecovidrio son obligaciones legales que tienen los envasadores para hacerse cargo del residuo como la competencia sobre el residuo municipal recae en la administración pública en los ayuntamientos hay que hacer convenios entre la administración local entre la administración pública y estas entidades para gestionar el residuo ¿lo entendéis? por eso se crea coembes se crea ecovidrio y ellos tienen que asumir los costes de gestionar todo eso otra cosa es que los ayuntamientos colaboremos con ellos para que este tema se lleve a cabo pero el coste de todo eso lo tienen que asumir directamente los envasadores luego hay la directiva y nuestra ley de residuos viene recogida esto es importante la jerarquía y la gestión de residuos lo primero que habría que hacer es prevenir la generación si tenemos menos residuos hay que hacer menos cosas menos costes y menos impacto ambiental si no hacemos eso tenemos que preparar los productos que se comercialicen para diseñarlos para que una vez que dejen de ser útiles se vuelvan a poder reutilizar pensar en los productos para su reutilización si no hacemos eso la tercera opción es reciclar los materiales de los que están fabricados que es lo que hacemos fundamentalmente aquí recogemos esos materiales separados y los mandamos a un reciclaje si no los podemos reciclar hay que valorizarlos de alguna manera y una de ellas es obtener la energía que tienen los residuos a través de una valorización energética incinerarlos y con ese calor hacer electricidad y si no hacemos nada de eso la última opción que hay es la eliminación eliminación serían tratamientos eliminatorios el vertedero y la incineración sin recuperación de energía esta es la última opción en la jerarquía y realmente no deberíamos diseñar ningún sistema ningún modelo de gestión de residuos que el final sea la eliminación los objetivos que os había comentado antes que nos marca la legislación reciclar el 50% de los residuos nos obliga a hacer más recogidas selectivas y también a eliminar o quitar de nuestro modelo de gestión los vertederos de hecho cada vez tendría que haber menos vertedero y tendríamos que ascender en la jerarquía de la gestión de residuos para ir dando solución a estos temas si no vamos a tener un vertedero tenemos que tener un tratamiento eliminatorio que será la valorización energética y más arriba el reciclaje más arriba la preparación para la reutilización y la prevención se puede llegar a reciclar el 90% de los residuos solamente hay que poner los sistemas de recogida y la gente tiene que colaborar para que esto ocurra bueno hasta aquí es lo que os quería contar y si tenéis alguna pregunta pues os la contesto ¿qué os ha parecido? si queréis saber más cosas de estas os podemos ofrecer una visita a la recogida neumática al punto limpio podemos ir a visitarlo si queréis ir a ver los camiones de recogida por la noche y este año cuando nos den los fondos de comunicación nos den dinero para hacer campañas lo que me gustaría es ir a las plantas de envases ir a ver cómo seleccionan los envases ligeros para que veáis la continuidad que hay desde las recogidas en la calle a la selección de los materiales en la planta de selección ya hablaré con Rosario cuando tenga este dinero para organizar una salida y si queréis pues sin problema podemos ir aquí también hay otro apartado que no os lo he contado que son las descargas aquí pongo los datos de las toneladas que recogemos de cada cosa la dotación que hay de contenedores todo esto ¿vale? la salida la salida la salida Gracias.